Gracias, Iván. Tenemos una pregunta de Rolando Gallego para Esteban Meloni. Adelante, Rolando. Hola a todos, hola Esteban. Bueno, primero felicitaciones porque estar haciendo este proyecto en medio de la situación extraordinaria que estamos viviendo y particularmente en Argentina, donde hay poco trabajo, es un lujo que puedas estar ahí. Y justamente te quería preguntar, ¿cómo es sumarte a este equipo cruzando el océano? ¿Y cómo fue la conexión con Magui para el programa? Hola, Rolando. No, fue una bendición. Esto es un regalo, algo casi milagroso. Yo llegué a España con la tormenta de nieve, plena pandemia, toque de queda. Mi país también estaba complicado por la pandemia, por la crisis y tal. Así que la verdad es que no daba crédito. Me costó creer que esto iba a funcionar. Y cuando llegué y estaba toda la ciudad blanca y tal, fue muy surrealista todo. Pero bueno, llegué, los conocí a todos ellos, la conocí a Magui y ya del primer ensayo nos miramos y... Yo creo que hubo ahí una confianza como que venía de antes de no sé de dónde o de cuándo. Y no, y fue mágico todo. Así que todavía estoy medio soñando por despertarme. Gracias, Esteban. Gracias.